Hola gente sana, vuelvo a la pasarela, como digo yo. El caso es que, sabéis, mi filosofía se trata de comparto aquello que he probado yo y funciona. Y últimos meses, pues gracias a Dios, estaba bien, aunque puedo quejarme de una cosita que me pasó, pero ya estoy recuperándome, todo bien. Pero hoy sí que tengo una cosa que voy a compartir con vosotros. ¿Por qué? En el otro canal estoy estudiando con un hombre que habla de lenguaje corporal y de la tensión en el cuerpo. Que lenguaje corporal nuestro habla de nuestro estado interior. Entonces, cuando se trata de cierto nerviosismo, hay muchas prácticas técnicas que son de respiración, pero no todo el mundo utiliza la respiración, no todo el mundo le apasiona estar ahí, inhalar por la fosa, exhalar por otra, hay fosas taponadas, etc. Entonces, hoy quiero daros una cosa que os ayudará rápido a relajar el cuerpo. Y vais a entender por qué funciona. Mirad, cuando estamos, cuando ha pasado algo o estamos como pensando que puede suceder algo, nuestro cuerpo se pone en defensa, se pone como, está tenso, no llega a ser muy, muy tenso, pero tampoco está relajado. Está como en espera, que me tengo que movilizar, tengo que pasar algo, algo puede suceder. Y este es mental, es obvio que todo viene de la mente, mente y cuerpo es una conexión total. El cuerpo está así, como está algo rígido, unos más, otros menos. Depende de lo que está pasando en vuestra vida. Puede haber una mala noticia o puede haber una percepción que algo puede pasar. Y la persona se está pensando ya que puede pasar y ya se está calentando sus motores. O ha ocurrido algo, hubo un shock de algo y se ha quedado el cuerpo en este bloque. Entonces, mirad, para salir de cualquier bloque hace falta llevar al extremo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos en este momento de ni fu ni fa, estoy como tenso, pero no llego a estar de todo, se pierde mucha energía, lo que acabo de deciros. Entonces, lo que hacemos es, apretamos el cuerpo, las mandíbulas no, el cuerpo entero. Llevamos al máxima tensión. Quiere decir, si sentís que estáis alertas, vuestro nerviosismo os ha acumulado mucho en el cuerpo, lo que os voy a recomendar, recomienda este doctor que es fascinante este método. Y lo veo que tiene mucho sentido y vais a probar y vais a decir que sí, que es así. Entonces, apretar fuerte, fuerte por toda la musculatura, toda, 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 toda. Piernas, glúteos, abdomen, todo, piernas, así los puños. También es como la tensión máxima, 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 máxima. Hasta que empiece el cuerpo hasta temblar y después relajarse. Y volvéis a hacer de nuevo, mirad, cada uno va a sacar la medida suya propia. No os voy a decir, hacer tres veces, cinco veces, no. Os voy a decir, al nivel de vuestro nerviosismo, mirad las veces que son necesarias. Puede que con cinco ya estáis como, uff, qué maravilla. O os hace falta hacer diez veces. Aquí la respiración no pinta nada. Aquí apretamos y temblamos. Podéis jugar con respiración, pero es como no hace falta hacer mucho trajín mental. Quiere decir que, bueno, si yo me empiezo a pensar, ya me estoy acelerando. No, no, yo quiero es llevar al máximo mi cuerpo. Mucho, 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 mucho y soltar. Porque nuestro cuerpo tiene la medida justa de apretar mucho, mucho, mucho. O sea, coger un puño, apretar y llega a un punto que ya no podéis estar apretando, que se cansa. Pues es igual. Entonces, para no estar en bloque, para poder llegar a la relajación, es esta. ¿De acuerdo? Coger mucho, mucho, apretar mucho, mucho, mucho y luego fuma y soltar. Y una cosita más. Muchas veces nuestro nerviosismo se debe mala oxigenación del cerebro. Esto se dice otro médico. ¿Sabéis? Cada uno cuenta lo suyo y da sus herramientas. Entonces, cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es escoger herramientas y ir probando. Esto me funciona, esta la veo muy asequible, esta me gusta más. Esta no me ha funcionado porque somos un mundo cada uno. Entonces, él habla de hacer masajes en esta zona. Yo os hablo de automasaje linfático, pero él ha dicho que hay que potenciar más el riego sanguíneo. Y él enseña con esta parte de la mano, hacer así como si vais a cortar, no cortar, sino como con una lima, ¿no? Primera y tercera vértebra. Dar, 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 primera y tercera vértebra. Un tempecillo, un minuto, dos minutos, hasta que notéis que empezáis a sentiros mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, es esto que también podéis probar. Y podéis combinar, podéis oxigenar vuestra cabeza, ¿de acuerdo? Y luego hacer esto. Porque no todo el mundo utiliza la respiración. Dice, pues yo tengo fosas taponadas, no puedo respirar. O es que no me funciona, o porque me acelero más aún. Quiero algo rápido. Mira, atención. Oxigenación, tiemblo, 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 hasta tiemblo, tiemblo. Cuando llegamos a temblar, ahí llegan, ¡fum! Y el cuerpo hace, ¡fum! Llega mucha oxigenación y llega, lo que buscamos es la relajación. La relajación del cuerpo y del estado interior. ¿De acuerdo? Gente sana, os voy a seguir contando las cositas. Os invito a ir al canal de Sexo y Psicología, porque últimos vídeos donde el lenguaje corporal seduce y el lenguaje corporal habla de la persona también, tal cual. Os invito a ver, porque podéis ver y analizar vuestra conducta, vuestro estado y las personas con quienes estáis. Y vais a entender por qué con esta persona sí, por qué con esta persona no, qué ocurre. Y esto es como alto pelotaje, ¿de acuerdo? Bendiciones, espero veros y saber de vosotros y que estéis sanos y felices. Adiós. Adiós.